Yo que nunca supe comprender lo que puede hacer cambiar a un hombre o una mujer Yo juraba estar siempre en control y el amor se me abrazó del cuello y me dijo ya basta de divagar Y el hombre que con tantas mujeres jugaba hoy por una sola se ha sentado a esperar Y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo el amor anticipando el momento en que al fin Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada como si fueras parte de mi Yo una parte de ti Yo juraba estar siempre en control y el amor se me abrazó del cuello y me dijo ya basta De divagar El hombre que con tantas mujeres jugaba hoy por una sola se ha sentado a esperar Y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo el amor anticipando el momento en que al fin Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada como si fueras parte de mi Y yo una parte de ti Yo una parte de ti Yo te quiero Yo te quiero Yo me muero Yo me muero Si tu no estas junto a mi Cada instante que no estas conmigo me siento morir Y ahora se me pasan los minutos contando segundo a segundo el amor anticipando el momento en que al fin Al despertarme en una mañana encontraré a mi cuerpo abrazada como si fueras parte de mi Y yo una parte se me pasan los minutos contando segundo a segundo Por anticipando y esperando mira mamá linda cosa buena Pasan los minutos segundo a segundo Añorando y esperando a que regreses a mis brazos cosa buena Pasan los minutos segundo a segundo El coco lope mi piña colada el limón azúcar es mi limonada Pasan los minutos segundo a segundo La jaleja de mi mermelada La jaleja de mi mermelada Mantequilla en mi tortada Tu corazón es para más Pasan los minutos segundo a segundo Pasan los minutos segundo a segundo Pasan los minutos segundo a segundo Oye mira mis brazos amantes claman Tu presencia en mi alma anita Pasan los minutos segundo a segundo Voy a esperarte hasta que regreses a mi Pasan los minutos segundo a segundo Pasan los minutos segundo a segundo Nos Peach